Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya a las nueve con cuarenta y cinco minutos es el tiempo del centro del país ya en la recta final de este espacio informativo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta primera emisión en vivo del dos mil veintidós. La semana pasada tuvimos, recuperamos algunas entrevistas con lo mejor que consideramos, platicamos a lo largo del dos mil veintiuno. Ya este fin de semana, este ocho de enero, sábado ocho de enero, estamos completamente en vivo a través de Grupo Fórmula, en la radio, en la televisión, en el internet y también a través de nuestras redes sociales. Así que gracias, gracias también por su comprensión. Había años que luego nos regañaban, cómo están grabados. Hoy fueron mucho más generosos y eso se los agradezco mucho. De verdad, es el único momento en que todo nuestro equipo puede tomar, aunque sea, un fin de semana de vacaciones. Y no es que me tire al piso ni nada. La verdad, somos muy felices viniendo a trabajar todos los días. Somos muy afortunados de venir a trabajar todos los días, sobre todo, y hacerlo con mucha salud y con tanto empeño y entusiasmo. Pero pues sí, la verdad, a nadie le cae mal un par de fines de semana de descanso. Gracias por su comprensión. Pero hoy ya estamos aquí al pie del cañón y de aquí para el real. Así que gracias por recibirnos en casa. Vámonos contigo, Pati Ornelas, que tienes mucho de la industria de los espectáculos. Una noticia pues nada grata, lo que se conoció esta misma semana con la suspensión de la entrega de los Grammys. Ómicron luego empieza nuevamente a cobrar sus situaciones adversas. Ahora el mundo del entretenimiento no está siendo alejado de todo esto con la decisión del comité organizador de los Grammys. Y veremos qué es lo que ocurre con otros tantos eventos que se tienen de corte masivo. Pero bueno, Pati, adelante. La cartelera Jaime, querido, buenos días, buenos días a todos. Pues tienes toda, toda la razón. Hay que seguir cuidándonos porque Ómicron es sumamente contagioso, en efecto. Y bueno, pues hay que tomar las medidas necesarias para continuar con nuestros trabajos para continuar con nuestra vida lo más normal posible. Entonces, bueno, pues sí, hemos visto ya que se cancelaron estos premios Grammy y esperemos que esto no sea una cascada de cancelaciones. Por lo pronto, en la industria audiovisual, bueno, pues espera un gran año, sí, con desafíos, como nos va a comentar en este Zoom nuestro invitado de hoy, pero también con esta experiencia que ya tenemos en términos de cuidarnos en las producciones audiovisuales y cinematográficas. Y bueno, tenemos en el Zoom ya a Steve Zolot. Él es asociado de Oldsburg SPI para Latinoamérica y también es presidente del Latin American Training Center, que bueno, nos va a hablar justamente de cómo es que se espera este año para los empleos. ¿Qué tipo de empleos están solicitando más en la industria y cómo es que va a impactar todavía esta pandemia que no nos ha dejado en paz? Steve, muy buenos días. Patricia, buenos días. Un gusto hablar contigo y también con tu público en México. Como mencionaste, sí, estoy a cargo de Latinoamérica por Oldsburg SPI de Londres para el desarrollo de proyectos específicos, proyectos y estudios técnicos sobre la industria audiovisual, más para el sector público. Y también manejo el Latin American Training Center, que es un centro de capacitación técnica y también consultoría audiovisual. De hecho, sí, este año 2022 pretende ser un gran año de oportunidades, pero también de desafíos. De hecho, estamos saliendo y todavía en muchos casos pasando por épocas difíciles por el COVID. En relación a la industria audiovisual, todavía nos afecta los protocolos de seguridad para la producción. ¿Qué tuvo un impacto importante en el costo de producción? Nosotros estimamos un aumento de entre 20 a 30 por ciento en los costos de producción de cada contenido audiovisual, sea serie, película, documental, pero sí hay un impacto muy serio. Oye, Steve, ¿y qué tipo de empleos son los que se están requiriendo más o en dónde tú crees que se debería de especializar más los empleados para poder pertenecer exitosamente a esta industria audiovisual? Son dos áreas específicas en relación a mano de obra y el futuro profesional. Primero, es lo que nosotros llamamos above the line. O sea, arriba de la línea significa puestos de guionista, de director y talento. Son cargos, son trabajos técnicos, pero también artísticos, que hace falta, muy especialmente en materia de guion. La otra área muy importante es la área técnica, que sería abajo de la línea, below the line, que son cargos técnicos. Me refiero específicamente a electricistas, gente de efectos especiales y cargos que se necesitan en el set de producción. Esto es súper importante porque hay falta de gente. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio muy importante que se llama Detrás de Cámaras, Creatividad y Inversión para América Latina y el Caribe. Oye, Steve, y en ese sentido, ¿hay políticas públicas en Latinoamérica que impulsen el desarrollo de las personas para poder tener o acceder a estos empleos? Justamente. Ahí estamos hablando de la famosa economía naranja, que es la economía de la creatividad cultural. Y nosotros sabemos que hay cuatro pilares, digamos, más importantes en materia de políticas públicas para mantener una industria audiovisual sostenible y avanzando, que son, primero, incentivos. Después tenemos lo que sería infraestructura, estudios para filmaciones. Hace falta más estudios en México y en todos los países para poder atender la demanda de producción. Tercero, el tercer pilar sería justamente capacitación técnica. Hay falta de equipos. Y finalmente hay una área que mucha gente se olvida que es lo que sería ofrecer un ambiente amigable para el productor hacer su producción. Normalmente se hace a través de las comisiones fílmicas. México, en este momento, es el líder en Latinoamérica, en esa área, porque hay más de 30 comisiones fílmicas por todo el país de México. Steve, muchas gracias. Gracias, Patricia. Nos vemos. Claro que sí. Hasta luego. Pues ahí tienes, queridísimo Jaime, lo que se está viendo en este 2022 para la industria audiovisual y cinematográfica. Rápidamente decirte que en los cines se están estrenando de todos los géneros. Agentes, 355. En el anime, muy, muy esperado. Está My Hero Academia. Y de terror también tenemos a la rusa Pasajero 666. Agentes, 355. Fíjate que es con un gran elenco de mujeres súper talentosas y súper guapas. Está Lupita Nyong'o, Bing Bing Fan. Está Jessica Chastain. Está Penélope Cruz y Diane Kruger. Y las cinco forman un equipo de ultraélite que van a tratar de recuperar un arma, un arma que está amenazando al mundo. Y bueno, pues cada una con sus habilidades van a tratar de encontrarla. Bueno, en Netflix, por supuesto, rápidamente les platico que no pueden dejar de ver las cosas por limpiar. Es una miniserie buenísima que les va a dar un entorno de cómo es que se violenta a la mujer. Y muchas veces ni los hombres ni las mujeres tienen conciencia de este tipo de acciones. Ahí está, queridísimo Jaime. Vamos contigo. Gracias a Pati Ornelas. Gracias Brenda. Gracias Marisol. Gracias a Cintia Dávalos. Gracias Oscar. Gracias al gran equipo. Gracias a Cintia Dávalos. En serio, mucho cuidado. Gracias. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana aquí a las 7.